Esta tarde aquí en Alcázar de San Juan, que venimos paseando desde la emblemática estación de Ferrocarril... ...por la calle comercial Emilio Castelar, esa calle que es la calle comercial más importante de toda la comarca. Venimos a apoyar a los comerciantes, a los autónomos, a decirles que desde el Partido Popular queremos bajar los impuestos... ...ayudar a los que verdaderamente crean empleo. Pedimos a los vecinos y vecinas de Alcázar de San Juan que aúnen el voto, que concentren en la única alternativa real a Pedro Sánchez... ...que es el Partido Popular, es Pablo Casal.